¿Qué es la policía de la policía de la policía? ¿Qué es la policía de la policía de la policía? En la policía se hizo esta obra que tiene su complejidad, por supuesto, y seguimos trabajando en la zona. Estamos en plena ejecución de la etapa número 2, que va a tardar aproximadamente 5 meses más. Está pedida la etapa número 3 y la etapa número 4 para terminar con este problema que fue histórico, que ha causado tanto dolor, tanto daño a muchos vecinos y tantos dolores de cabeza para los distintos gobiernos que les ha tocado enfrentar este problema.